Una organización oaxaqueña que promueve el idioma zapoteco puso un mensaje en redes sociales con las palabras lluvia, agua y sol y un audio de su pronunciación. De repente la publicación desapareció. No hubo una notificación, un correo o algo que les indicara qué había pasado con ella. Entonces se preguntaron si el algoritmo no reconocía el zapoteco o que tal vez lo asociaba a otra lengua en la que esas palabras pudieran ser ofensivas. Historias como esta ocurren todo el tiempo y a todo tipo de personas en las redes sociales. Aunque les suceden con más frecuencia a quienes forman parte de grupos o poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, cuando intentan comunicar sus identidades, denuncias o expresiones culturales, topándose con mensajes ambivos por parte de las plataformas digitales, indicándoles que sus publicaciones fueron eliminadas por violar las normas comunitarias. O muchas veces sus contenidos son eliminados sin ningún aviso de por medio. A este proceso se le conoce como remoción de contenido y consiste en la eliminación de información en internet, enmarcándola como peligrosa, ofensiva o indignante por parte de la red social o de alguna persona que reportó el contenido como tal. La remoción es ejecutada por sistemas automatizados llamados algoritmos o por personas revisoras de contenidos, quienes muchas veces no cuentan con la sensibilidad, capacitación o recursos necesarios para comprender los contextos en los que se dieron las publicaciones de las personas. Esta práctica es particularmente violenta cuando se ejerce sobre personas que han sido históricamente discriminadas, pues ese rechazo o exclusión ahora los alcanza y oprime también en el espacio cívico digital. Hay factores que propician la desproporcionada e injusta eliminación de contenidos como el desconocimiento del idioma en el que las personas expresan. Por ejemplo, en el caso de México, se hablan y escriben 69 idiomas y los algoritmos o moderadoras de contenido son muchas veces incapaces de reconocerlos. Por el lenguaje, como lo ha ocurrido con un usuario de la comunidad de la diversidad sexogenérica, que fue bloqueado por 30 días de una red social tras publicar un mensaje inofensivo, pues él es miembro de la comunidad. La falta de entendimiento del contexto, como cuando un grupo feminista compartió información sobre la menstruación y posteriormente fue suspendida por una plataforma digital, la cual le notificó que no se puede hablar tan explícitamente del cuerpo humano. En términos de derechos, la mera eliminación ilegítima de contenidos vulnera la libertad de expresión, pues sesga los temas, idiomas, ideas, imágenes y palabras en el espacio cívico digital, además de tener un efecto inhibidor en quienes crean o divulgan estos contenidos, al hacer que se autocensuren para evitar ser señaladas y exponerse a otras formas de violencia. La censura injustificada en redes sociales nos afecta a todas las personas, pues reduce el diálogo y el conocimiento público de temas importantes. Por ello es necesario exigir sistemas de revisión vinculados a nuestros contextos, procesos de apelación más transparentes y expeditos y una infraestructura universal y accesible que garantice una internet libre que permita que todas nuestras voces sean escuchadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!